Compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes. Comentarles que la gobernadora del estado, Tere Jiménez Esquivel, señaló que se proyecta la conclusión del Distrito de Riego 001. Esto significa la modernización justamente para el riego del campo. Actualmente, este Distrito de Riego 001, bueno, pues está beneficiando a más de 1,650 productores de la parte norte de Aguascalientes. El Distrito de Riego 001 en Aguascalientes se consolida como un referente en el manejo eficiente de recursos hídricos, permitiendo a los agricultores locales ahorrar hasta un 66% de agua y optimizar de paso la producción de sus cultivos. Este megaproyecto pionero en México ha sido impulsado por la gobernadora Tere Jiménez, quien ha liderado gestiones cruciales para su desarrollo y culminación. Actualmente, el Distrito de Riego 001 cubre una extensión de 6,100 hectáreas, beneficiando directamente a 1,650 agricultores de los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Tepesalá y San Francisco de los Romo. Los cultivos que se desarrollan bajo este sistema incluyen cebolla, fresa, bit, brócoli, así como zanahoria, chile y lechuga. El uso del riego por goteo ha sido un elemento clave en la tecnificación de estas tierras, permitiendo una reducción significativa en el consumo de agua. Y es que según datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, el sistema ha logrado disminuir el uso de agua de 13,780 a tan solo 4,600 metros cúbicos por hectárea, representando una eficiencia del 90% en la demanda hídrica. De esa manera, la culminación del Distrito de Riego 001 es un paso hacia la modernización del sector agrícola en Aguascalientes, con más productores sumándose a este megaproyecto, se espera que el impacto económico en la región sea aún mayor, con un incremento en la productividad de las cosechas y una mejora en la calidad de vida de los propios agricultores. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. Gracias.